¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Sparking Zero, nueva serie, batallas extremas. Hoy vamos a vivir batallas realmente extremas con personajes de Dragon Ball que realmente me gustaba realizar, porque hacíamos una serie de batallas extremas y la hacíamos reaccionando a las batallas que jugaba la gente cuando no había salido el juego. Ahora podemos jugar nosotros mismos esas batallas. Y hoy, en el primer combate, quiero probar a Trunks con el Super Saiyan y el Super Trunks, que estaría muy bien. Y como enemigo, podríamos seleccionar... ¿A Freezer? ¡A Freezer! Me gustaría seleccionar a Freezer. Y vamos a pelear... Uf... Zona rocosa, campo abierto... Campo abierto tarde, campo abierto noche... Yo creo que aquí podríamos pelear. Campo abierto. En campo abierto, que me parece... Es como las antiguas llanuras, ¿no? De los Sparking. Vamos a probar este combate primero, ¿vale? Que está muy bien. Y luego tengo otro pensado bastante interesante. Bastante, bastante, bastante interesante. Yo me encargo de esto. Wow. Bueno, no hace falta que haremos... Bueno, ya empezamos, Freezer. Vale, vete fuera. Recargamos el Ki. Tengo el ataque ardiente. Uf, el Barling Attack como pega, ¿no? Vamos a esperar. ¿No me puedo transformar ni en Super Saiyan? Vale. Vamos ahí. Las transformaciones son brutales. Mira, iba o... Ah, lo ha esquivado. Sabía que lo iba a esquivar, ¿eh? Me lo como. Me lo he comido. No, me he transformado. No quería transformarme. La he liado, ¿eh? Y ahora se transforma en Super Freezer. Wow. Me encanta, ¿eh? Vale, me has dado. Me has dado bien, ¿eh? Tranquilo, ¿eh? Ahora voy yo. No te lo pares. Vale. Super Trunks. Lo noto más lento, ¿eh? Vale. Destrozo final. Vamos a ver si puedo recargar todo el Ki. Super onda explosiva. Le he dado fuerte, ¿eh? Taranza. Taranza. Me he encantado, ¿eh? Combates disputados como Trunks 5. Bueno, esos son los desafíos que nos van dando. Pericia de Trunks ha subido, por supuesto. Me ha gustado bastante. Volver a la configuración del combate, ¿vale? Vamos a intentar seleccionar otro personaje porque quiero hacer varios combates. Entonces, vamos a pelear... No tenemos el planeta Tafol. Que me encantaría pelear en el... En el planeta Tafol, ¿no? Pista de los juegos de Cell. Islas. Ciudad en ruinas. Namek destruido. Vamos a pelear en ciudad en ruinas, ¿vale? Y quiero probar a un personaje... ¡Ja! Quiero probar a un personaje bastante épico. Que os va a gustar bastante. A ver si lo encuentro por aquí. Es a este. A este Broly lo quiero probar. Por supuesto, contra... Contra Kakaroto. ¿Quiero probarlo contra Kakaroto? Wow. Este Broly de Z... Daba bastante de qué hablar, ¿eh? Kakarot. Wow. Kakarot. Tranquilo. Hola, las auras en verde. Se ha cabreado, ¿eh? Vale. Vamos al ataque de velocidad. No le he dado. Dios. Dios. Le he dado, ¿eh? Con el Compressor Criento. Tremendo, ¿eh? Como esquivo. Vamos a ver si podemos hacer una ulti. Dios. Lo reviento. Ale, no me he transformado en el Super Saiyan Legendario, ¿eh? No me he transformado en el Super Saiyan Legendario. Uf. Este personaje me ha gustado bastante, ¿eh? Este personaje, gente, me ha gustado bastante. Y ahora vamos al último combate. Vamos a hacer una serie de combates. Tres combates para cerrar este círculo, este primer episodio de batallas extremas. Lógicamente me voy a ir al torneo de poder. Y lógicamente... Sabéis a quién voy a seleccionar, ¿verdad? Lo sabéis, gente. Lo sabéis. Sabéis a quién voy a seleccionar. No os hagáis los suecos porque lo sabéis. Batalla. Final para finalizar este pedazo de vídeo. No. Vale. ¡Gracias! Uff, le pillado eh Madre mía, combo de 50 Uff, 50, combo de 50 Bueno, lo he ultra mega hiper reventado Gente Estas series me encantan Grabar estos vídeos me encanta Estar con vosotros aquí jugando un poquito al Sparking Se vienen batallas personalizadas Se viene historia, el What I've de Goku Se vienen un montón de cosas, pero antes Pero antes disfrutamos De estas pequeñas cosas que me parecen brutales Instagram, donde hemos subido Cositas del Sparking, vamos a sortear un código de reserva Muy pronto Twitter Lo tenéis también en la descripción, todas las redes Las tenéis en la descripción, espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos como siempre en un nuevo vídeo aquí en el canal Con más Dragon Ball Sparking Zero, hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!